Esto rápidamente de lo que está pasando con los municipales en Jesús María, fuerte conflicto, fuerte conflicto de los municipales que está tomando ribetes realmente muy severos, muy serios, varios días de asamblea y comienza a acumularse la basura en la ciudad. No sé si tenemos imágenes que captábamos hace instantes, nada más están allí chicos. Bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? Ya leemos algunos comunicados y demás que están allí en espera. Mira, hoy a las 9 de la mañana arranca la asamblea aquí frente al obrador municipal, la asamblea formal de los trabajadores. Si al mediodía están citados los gremialistas para juntarse con el Ministerio de Trabajo, ya con el Ejecutivo, para ver si llegan a algún acuerdo, porque durante el fin de semana hubo una especie de guerra de comunicados entre el Ejecutivo, el sindicato, se acusaron de todo. Así que está brava la situación, se está desnudando la situación también de las cooperativas de trabajo, que se está, no sé qué me están diciendo, se están dando la denuncia de las cooperativas de trabajo en relación a lo que ganan esos trabajadores, es algo que ha expuesto el sindicato de municipales. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está ocurriendo y además, no sé si tenemos el video, señor director, de lo que pasaba el viernes en relación, no, 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 cuando ingresaban a la sede municipal los obreros, porque eso ocasionó que el Ejecutivo después diera su comunicado y los tratara literalmente de acciones violentas a la gente del gremio. Digo, hasta ese punto hemos llegado, hasta ese punto hemos llegado y esto pasaba el viernes. Pongamos el audio. Bueno, se daba el ingreso a las sedes municipales, se daba el ingreso a las sedes municipales por parte de los manifestantes y esto fue lo que ocasionó que el municipio los acusara de tomar acciones violentas en varias entidades. Fiquémonos aquí los partes, vamos a leer parte de lo que ha mandado la municipalidad también, en este duro, duro enfrentamiento, ya vamos a tratar de hablar con alguna autoridad, intentamos recién hablar nuevamente con los delegados gremiales y nuevamente nos dijeron que por ahora no van a hablar, al menos con las cámaras de Canal COP, no sé a qué se debe esto, pero es así. Duro enfrentamiento, no sé si tenemos el, ahí está, entre la municipalidad y el gremio, atención con esto. El Ejecutivo dijo que las protestas fueron violentas, fíjese el nivel de los comunicados. Se repudian los hechos sucedidos en las diferentes dependencias públicas durante las asambleas realizadas este viernes por el Sindicato de Trabajadores Municipales. Grupos de trabajadores ingresaron a distintos espacios laborales con actitudes que expusieron al resto de las personas a diversas situaciones violentas y riesgosas que afectaron además instalaciones y bienes municipales. Sobre los pedidos del gremio. El municipio indicó que tuvieron una reunión el jueves 3 de noviembre, donde se pidió un aumento del 50% adicional al ya acordado para todo el 2022. Esto implicaría un aumento anual, dice la municipalidad, del 170%. Además, exigieron un bono de 50 mil pesos para fin de año. Bien, y además, además, aseguraron que los pedidos están siendo analizados. Esto siempre el Ejecutivo. El municipio se comprometió a analizarla y a dar una respuesta la semana próxima. Es por esta razón que resultan al menos desproporcionadas las acciones ocurridas durante el día de hoy, el viernes, por parte del sindicato. Ahí está, ¿eh? Indicaron que los canales de diálogo están abiertos. A ver, ¿qué dijeron del otro lado? El municipio pide una inmediata reapertura de paritarias y un bono de fin de año. Esto siempre el gremio, ¿eh? Además, pase a planta de los contratados. Y además, resaltaron la situación de quienes forman parte de las cooperativas de trabajo que cobran poco más de 10 mil pesos mensuales. Bueno, personalmente me han escrito algunos integrantes de estas cooperativas de trabajo planteando esta situación, de que estarían cobrando cerca de 10 mil pesos. Yo la verdad que incluso he pedido algunos requisitos para constatar esto. No tienen un recibo como de sueldo. Vamos a consultar a las autoridades para ver si esto es así. Trabajan cuatro horas por día y les pagarían esto. Pero bueno, es algo que nos ha llegado extraoficialmente. Y fíjense, sigue el comunicado, sigue esta guerra de comunicados que fue durante el fin de semana. El gremio denunció gravísima situación salarial de los obreros. Indicaron que se están firmando contratos laborales por un mes de duración. Se busca someter al trabajador a una dictadura laboral, cuyo castigo es el despido y las sanciones. Bueno, hasta ahí esto que se viene dando entre las partes. Lamentablemente no tenemos testimonios porque reitero, fuimos el viernes, fuimos hoy a hablar con los municipales y nos han dicho que no. Nos han rechazado la entrevista. Yo quiero dejar en claro esto porque después se presta todo de especulaciones de que uno dice una parte. No, nosotros fuimos, personalmente yo fui y mi compañero aquí y nos han dicho que no. Así que bueno, cuando ellos quieren hablar el micrófono de Canalcom por supuesto está abierto. Siempre, siempre va a estar abierto. También tenemos un comunicado últimamente que lanzó desde la municipalidad, Nico. Si lo podemos llegar a leer mientras ponen alguna de las imágenes. Porque la municipalidad de Jesús María informa a los vecinos que los servicios siguen resentidos por el paro determinado por el sindicato de trabajadores municipales desde el jueves pasado. Esta medida afecta principalmente la recolección de residuos pero incluye a otros también esenciales. Ante las situaciones de violencia vividas el viernes pasado se solicitó la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo de la provincia que fijó audiencia para este mediodía. El Ejecutivo Municipal lamenta lo precipitado y extremo de las medidas adoptadas por la agrupación sindical sabiendo que las instancias de negociación siempre estuvieron abiertas y seguirá manteniendo el diálogo como principal herramienta. Eso es lo que nos ha mandado ahora a nuestra redacción del canal y desde la municipalidad querían hacérselo saber a todos los vecinos para llevar un poco más de tranquilidad. Y de que este conflicto esperemos se resuelva en las próximas horas.